Es que a mí me preocupa que en Millonarios no pasa nada. Y en Millonarios, que están en el mismo lugar de la América, con los mismos puntos de la América en la tabla... Pero fíjese que el campeonato... Pero la clasificación, Martín, ya está embolatada. Y la reclasificación... Eso es un síndrome de química. Acaba de quedar campeón. Lo normal es que ese equipo, el siguiente torneo, que eso no podría pasar... Pero estaba dejando de pasar. Estaba dejando de pasar hace una buena cantidad de años. Ahora, hay un detalle, perdóname que lo interrumpa, y es que usted mira la tabla y América tiene 10 puntos y creo que el tercero tiene como 19. O sea, 3 partidos y está ahí. Que hace una irregularidad. Pero ya no quedan sino 8 partidos. Sí, claro. Pero estamos hablando de 27 puntos. Estamos hablando de... Sí, de hacer 27 puntos. Ahora, lo de Millonarios ayer en el primer tiempo fue casi como lo de la América, con una desidia. No, no. Ni un remate a las... Pocas ganas de jugar una cosa ahí como... Como una jartera o yo no sé qué era. En el segundo tiempo, por fin decidieron jugar con Montoya por el centro y entonces, en consecuencia, se abren las bandas y estaba jugando bien Millonarios hasta la lesión de Montoya. Luego viene el gol todavía por envión de ese buen arranque del segundo tiempo y después se va apagando, se va apagando, se va apagando y al final, otra vez un error del arquero. Sí. Ya van dos partidos consecutivos. Van dos en casa. Yo no estoy diciendo, ni las estoy cogiendo contra Fariñas, porque ya en Twitter que no hay aquí, porque yo no estoy cogiendo una contra nadie. Estoy citando algo que es cierto. Un error el miércoles en el último minuto, da con un empate, se pierden dos puntos y otro error ayer en una salida. De acuerdo. Da con un penal que ocasiona el empate, se pierden cuatro puntos en cuatro días por dos errores del arquero en la jugada puntual. Pero en la generalidad no puede haber tanta desidia en Millonarios en el primer tiempo porque Jaguares es muy poquito con el debido respeto. Lo de ayer de Jaguares. Jaguares pudo hacer un gol. No, bueno. En el primer tiempo tuvo un par de opciones. Pero con muy poquito. Con muy poco, pero tuvo un par de opciones para hacer gol. Entonces yo sí digo, en Millonarios, ojalá. ¿Qué sabemos de Montoya? ¿Has inflamos la rodilla? El primer diagnóstico es distensión. Eso, distensión. Distensión de ligamento. ¿Es quince o distensión? Yo ayer vi que era distensión de ligamento, de la rodilla. Bueno, él de hecho hizo la seña cuando estaba en el suelo como del tirón, ¿no? Como me tiró la rodilla. Del dolor lloró. Lloró, lloró. O sea, uno se imaginaba lo peor. Por fin llevaba diez minuticos. Bueno, si se estaban juntando con él la cosa. Pero más allá de eso es, hombre, está claro que el asistente técnico de Millonarios Hugo Gotardi tiene cualidades como asistente técnico. Porque no en vano, al lado de Russo ha ganado tantas cosas. Pero una cosa es el asistente y otra cosa es el técnico. Hoy iban a ver a Russo, los médicos. Y, hombre, yo creo que es que llega un momento en el cual hay que quitarse la mano del corazón y ponerse en la cabeza porque es una empresa. Entonces, yo sí creo que si Russo ve que la cosa va más para largo, pues, hombre, ya tiene que empezar a reconsiderar cosas. Porque tienen que pasar cosas millonarias. La situación estaba así. El viernes estaban esperando un medicamento de los Estados Unidos. La bacteria sigue presente. Ya ha bajado. Es una lástima, por supuesto. Exacto. Es una lástima. Es que nadie lo está enfriando al punto de que nos importa cinco. No, claro que nos importa. A mí me dieron el viernes que, bueno, estaban esperando ese medicamento desde Estados Unidos. Es un medicamento muy fuerte para combatir esa bacteria. Son mínimo doce días más en la clínica. En millonarios esperan más o menos veinte, veinticinco días, si acaso, para que vuelva. Vuelva a Bogotá y de ahí, mire, a ver, o sea, estamos hablando de casi un mes. Bueno, no, pero es que le digo una cosa. Un mes. En millonarios, ni quieren, ni pueden sacarlo. Exacto. No quieren porque no quieren, no pasa por su cabeza, pero además si quisieran sería ilegal. Pero bueno, ya, digamos, sé que apretaron a Gotardi y le dijeron, mire, Montoya no puede volver a ser suplente y por eso ayer hubo buena. Igual no estaba McAllister Silva. Claro. Él tiene que jugar y usted tiene que meterle un plan B a esto, porque es que ¿cómo es que sigue insistiendo en el Isel Quiñones? Usted puede apretar a Gotardi, pero si Gotardi no tiene capacidades de entrenador, sino de asistente, pues no va a ser entrenador, va a ser asistente. No, pues es que el que más trabaja el equipo, me cuenta a mí, es Inchetti. Exactamente. Entonces, pues es un preparador físico. Un dato numérico que me lanza mi querido Mauricio Gordicho. Hace seis meses, en esta misma altura del campeonato, Millonarios tenía trece puntos. Bueno, tres más. Y estaba medio colgado, ¿no? Y estaba colgado. Bueno, sí, pero bueno. Digo, pero para que usted vea, como a usted le gusta ver el vaso medio... Pero le ganaba a los chicos, le ganaba a los chicos, es que ya a Millonarios no le alcanza con ganas de local. No, pero es que simplemente hago un... Vi el banco de Millonarios, Murcia, Aragón, que tuvo que entrar ahí, López, que hace lo que puede. Se desmovió, sí. Que hace lo que puede. No, no, pero ya, pero... Es un equipo que no se confeccionó bien. Pero entonces ya uno sí esperaría que Russo empezara, si la cosa se va a alargar, a reconsiderar desde allá su estadía. Porque toda Millonarios puede dar un timonazo todavía, en 25 días, no sé. Ahora, Gotardi no tiene la ascendencia sobre el grupo. Ni tampoco tiene la culpa de estar lo que está viviendo. No, no tiene, y además que sí, no era su función. Con respecto a lo que usted decía, ya para ir a la pausa, hombre, sí, pero eso es como cuando llega el niño del colegio y le dice a uno, no, es que todo el curso perdió, con lo de que los equipos se quedan campeonados en el siguiente semestre. Sí, pero es que eso es todo el curso, usted no. ¿Usted por qué? Ha habido equipos que después de quedar campeones hacen buenas campañas. ¿Sabe qué buen dato lanzó ayer Juan Pablo Coronado en la transmisión del partido? El 34% de los goles que ha recibido Millonarios fueron entre el minuto 75 y el 90. Sí, imagínese. Es triste. Lo que habla de un estado de desconcentración profundo. En la puntualidad. En un momento en el que usted requiere máxima concentración. En la puntualidad uno puede ganar del arquero, y es cierto, pues se equivocó las dos veces, pero en la generalidad Millos tenía que haber liquidado esos dos partidos mucho antes. No con 1-0. Estamos de acuerdo. No con 1-0. Necesita un técnico sobre todo que mantenga la fortaleza mental de no desacelerar, de no decir, no es que como, es que ganamos porque eso no es muy consciente. Pinto. No, es inconsciente muchas veces que, no es que quedaron campeones, ya lo ganaron todo, y muchas veces es como de, está esa fama reciente y los jugadores se relajan. Eso pasa, le pasa al jugador colombiano. Esto no pinta bien. De hecho le pasa a los equipos colombianos normalmente, a algunos no les pasa. ¿Qué es lo que tenía Ruzo? Muy pocos. ¿Qué es lo que tiene Ruzo? Ruzo, con Ruzo Millos ganaba 1-0, pero ahí Valle le mete un gol. Claro, ese equipo era una incomodidad total para todos. Es cierto. Estamos en la jugada y ya continuamos.